Diferentes son las actividades que desarrolla E-Salud al celebrar el Día Mundial del Riñón, cuya fecha central es el 12 de marzo. Esta mañana hubo charla asegurados en el tema de enfermedades del riñón. Actualmente en San Martín existe un porcentaje de personas con enfermedades renales que llega a los 5.000 y 6.000 pacientes. E-Salud creo que es una institución de salud que ha tomado mucho ejercicio y ya un buen tiempo en lo que es el cuidado de lo que es el problema de salud renales. Tanto así que a nivel nacional se maneja quizás la gran mayoría de pacientes que hay en salud terminales y que quizás se ha iniciado con esos objetivos de mantener. Pero todo este transcurrir nos ha llevado a quizás manejar mejor la prevención para evitar llegar a los despedidos finales. Para eso vamos a hacer una pequeña exposición de lo que más o menos es el contexto de la salud renal, tanto a nivel local, nacional e internacional. ¿Algo más para que lo puedan entender? Como vemos, la enfermedad renal no es un problema solamente local. La enfermedad renal es un problema que se está expandiendo exponencialmente a nivel mundial. Eso implica que el problema ya está considerado como una salud pública. Implica que ya los estados se están mirando porque no solamente es una cuestión de salud, sino que también trae otros aspectos que van a incluir en la parte económica como Estado. Para eso, a nivel mundial, tenemos una evolución muy rápida. Ya está considerado como salud pública y según algunos datos, las nuevas instituciones internacionales, como dicho, se han implementado potencialmente. Uno de los profesionales de salud nos dio a conocer más de las actividades a desarrollar y los cuidados alimentarios que se debe tener para mejorar los riesgos. Usualmente ya es salud implantado esta semana por los problemas renales y con su fecha especial el día del 12, que es celebrando todos con sus actividades para básicamente en este aspecto, como en este año, el tema fundamental de la prevención. ¿Qué medidas debe adoptar una persona? Creo que uno de ese, la alimentación. No, definitivamente. Como habíamos dado un poco en la charla, el contexto de la insuficiencia renal está dado en base a varias patologías que tienen que ver con la parte metabólica. Por lo tanto, eso implica que uno de los efectos principales para prevenir problemas renales está asociado a la dieta. Yo muchas veces les digo que la dieta no implica que es una cosa especial. La dieta es la comida. Entonces, nuestra dieta tiene que estar asociada a lo que en verdad el cuerpo lo requiere, con las condiciones que no vayan a ser tóxicas ni van a ser daninos para la salud en especial. Y con una cosa importante, el riñón, que como ustedes saben, es un órgano que al final es un limpiador. Es uno de los dos órganos limpiadores importantes que tiene el organismo. Y es como que si nosotros hacemos trabajar demasiado, pues en algún momento se puede cansar. Si a eso le agregamos otras situaciones como las patologías muy comunes que vemos, la hipertensión, la diabetes. De hecho, pues hay pacientes que estamos en falla renal. Hay pacientes que estamos en diálisis casualmente por eso. Y es tan elemental quizás la dieta que es un estilo de vida prevenible, cambiable, si no simplemente ya depende de nosotros. Hay muchos pacientes con diálisis, doctor, y que se han fallecido. ¿Por qué, doctor? No, lo que implica el paciente ya en diálisis, implica que ya el paciente tiene ciertas condiciones, no solamente renales, sino ya tienen situaciones cardiovasculares, cardiometabólicos, que implican, como les dije en la charla, el hecho de dializarlo no implica que el paciente ya está sano, ya le estamos curando. No, tiene que seguir con su prevención, tiene que seguir con un buen régimen dietético, tiene que seguir hasta con un régimen emocional bueno, que todo eso conlleva a que el paciente pues mantenga un estilo de vida de acuerdo a su enfermedad. Si no hacemos eso, o por la misma patología en sí que va destruyendo ciertas cosas fisiológicamente en el cuerpo humano, pues por eso es que algún paciente pues termina falleciendo. ¿Cuántos pacientes renales tenemos en San Martín, doctor? Nosotros a nivel de San Martín ha subido una buena, como le dije, exponencialmente, estamos hablando de, es como un porcentaje asociado a los pacientes diabéticos y hipertensos. En nuestra red nomás tenemos casi más de 5.000, 6.000 pacientes entre hipertensión y diabetes. De eso, por lo menos el 33% ya están en alguna falla renal, algún estadio renal. La ventaja es que de repente de salud, a lo menos la red de aeroporto, a través de nosotros, de la unidad de diálisis peritoneal, tenemos ya un consultorio asociado a lo que es básicamente lo que es problemas renales de mi persona y estamos quizás estratificando mucho mejor que de repente, yo creo que a fines de este año vamos a tener ya estadísticas más fidedignas de lo que en sí es la patología en sí.